En este video o en esta clase vamos a hablar un poco sobre el concepto que recibe el nombre de trabajo y energía y potencia. Entonces vamos a definir inicialmente al trabajo. El trabajo en muchos textos o libros guías lo van a encontrar con la letra doble mayúscula del inglés work. El trabajo es una cantidad escalar y fundamentalmente está definido como el producto punto entre la fuerza aplicada y el vector desplazamiento. Si hablamos de que en el sistema internacional las fuerzas se miden newtons el desplazamiento se mide en metros por equivalencia esto es lo que se conoce como joules. Entonces el trabajo se mide en joules en el sistema internacional es una cantidad escalar y es lo que permite cambiar el estado energético de un cuerpo o sistema a partir de la fuerza que se puede aplicar sobre él incluso puede deformar el sistema Entonces vamos a poner algunos ejemplos Por ejemplo vamos a suponer que nosotros tenemos una superficie horizontal tenemos un bloque y sobre este bloque se está aplicando se están aplicando varias fuerzas entonces sobre este bloque están aplicándose en este caso obviamente el peso mucho ojo con esto el peso es la letra W minúscula que viene de inglés el weight aquí vendría la fuerza que ejerce en la superficie sobre el bloque que debería ser también conocida como la normal vamos a suponer que la superficie es lisa y la fuerza aplicada sobre este bloque forma un ángulo de una fuerza F esto es de 20 newtons y aquí forma un ángulo de 30 grados Entonces aquí existen varias fuerzas en este caso en el ejemplo que estamos hablando estaría la fuerza normal la fuerza al peso que es la fuerza W y la fuerza F aplicada Por definición el trabajo que se representa con la letra W mayúscula el trabajo de cualquier fuerza es el producto punto entre el vector fuerza y el vector desplazamiento y eso siempre lo van a poder calcular como el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo entre entre quienes entre F y el desplazamiento Entonces siempre vamos a poder aplicar esto Vamos a suponer que el objeto en este caso se está desplazando o se va a desplazar en esta dirección unos 30 metros Entonces si se va a desplazar 30 metros el vector desplazamiento estaría dado por este vector que lo voy a graficar aquí con el verde tendría que ser el vector desplazamiento Entonces ese vector desplazamiento ustedes siempre lo van a poder utilizar aquí Si ustedes quieren calcular el trabajo efectuado por esa fuerza F sería el trabajo efectuado por esa fuerza F sería el módulo del primer del vector F que es 20 por el desplazamiento que en este caso la magnitud del desplazamiento es 30 por el coseno de 30 grados el ángulo entre los vectores F y el desplazamiento es 30 grados Entonces el trabajo efectuado por esa fuerza F va a ser igual a cuánto? Utilicen la calculadora que haría 20 por 30 por el coseno de 30 Eso nos da 519 519.62 joules Bien Así es como se determina el trabajo efectuado por una fuerza El trabajo efectuado por una fuerza en este caso es 519.62 joules Por favor a partir de este momento ustedes tienen unos 5 o 10 minutos para determinar el trabajo efectuado por la fuerza normal y el trabajo efectuado por la fuerza W que es el peso Por favor trabajen ustedes y de ahí cuando tengan la respuesta la pueden escribir en el chat Lo único que tienen que hacer es determinar el trabajo efectuado por la fuerza normal y el trabajo afectuado por la fuerza W calcular esos trabajos que están conmigo en el trabajo que están muriendo en el trabajo y el trabajo que están utilizando en el trabajo y la fuerza que están conmigo en el trabajo que están les llamadas conmigo en el trabajo Gracias. 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 Bien, para los que trataron de resolverlo, recuerden que por definición, si ustedes quieren saber cuál es, cuando tú tengas, o cuando ustedes tengan el trabajo en este caso, trabajo de la fuerza normal, vendría a ser el producto punto entre la normal y el desplazamiento. Esto sería el módulo del primer vector, que sería la normal, el módulo del segundo vector, que sería el desplazamiento, por el coseno del ángulo entre la normal y el desplazamiento. Entonces, no sabemos cuánto vale la normal, porque ni siquiera la hemos calculado. No sabemos cuánto es la normal, no sabemos cuánto es el desplazamiento. Lo que sí podríamos determinar es el ángulo entre la fuerza F, en este caso entre la normal y el desplazamiento. Si ustedes observan, la normal está hacia arriba, el desplazamiento está hacia la derecha. Entonces, el ángulo entre ellos es un ángulo recto. Entonces, sabríamos que aquí hay 90 grados. Entonces, esto sería el módulo del vector normal, el módulo del vector desplazamiento, por el coseno de 90 grados. Y si ustedes utilizan el calculador, les va a ver que el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. El trabajo en este problema que hemos planteado aquí, el trabajo realizado por la fuerza normal, es 0 joules. Similar análisis podríamos hacer para el trabajo realizado por la fuerza W. El trabajo realizado por la fuerza W sería el producto apuntural entre el vector W y el vector desplazamiento. Esto sería el módulo del primer vector, por el módulo del segundo vector, por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, nuevamente, no sé cuánto vale la normal, no sé cuánto vale el desplazamiento, pero yo sí sé que entre W y el desplazamiento hay 90 grados. Por lo tanto, si hay 90 grados, esto es 90. El coseno de 90 es 0, y esto también nos va a dar 0 joules. Entonces, el trabajo, por definición, siempre lo van a poder calcular de esa manera, ¿no? Calculan como el producto apuntural o el módulo del primer vector, por el módulo del segundo vector, por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, vamos a plantear un problema. Aquí vamos a poner un ejercicio. Para que practiquemos. Si tenemos un bloque. Estamos viendo bloques de la parte superior. De alguna manera, el bloque logra desplazarse. Logra desplazarse en esa dirección. Considerando que sobre él actúan varias fuerzas. Voy a dibujar varias fuerzas. Voy a decir que esta es F1 igual a 30 newtons y aquí hay 20 grados. Esta aquí va a ser F2 igual a 10 newtons. Además, aplican otra fuerza. De alguna forma logran aplicar otra fuerza. Algo como esto, F3 F3 igual 5 newtons. Recuerden que la fuerza se mide y finalmente una fuerza de esta manera F4 igual 8 newtons y nos dicen que este ángulo es 10 grados. bien. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes aquí? Les piden determinar el trabajo determinar el trabajo efectuado por cada una de las fuerzas. Tienen unos 10 minutos para resolver eso. Sí, vamos a poner un desplazamiento porque si no le pongo el desplazamiento la respuesta debería que expresaran en literales, ¿no? Entonces, vamos a decir que el desplazamiento es hasta aquí. Este desplazamiento es vamos a ponerle 10 metros. Ahora sí pueden trabajar. Ahora sí pueden trabajar. que las personas Desde el desplazamiento se va a la a a a Gracias. 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 Veamos. Trabajo a la Fuerza 1. Trabajo a la Fuerza 1. Trabajo a la Fuerza 1 lo voy a llamar Trabajo 1. No va a ser nada más que 30 por 10 por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. En este caso es 20. Entonces el trabajo de la Fuerza 1 va a ser igual a, calculadora, 281.9 U. Este vendría a ser el trabajo de la Fuerza 1. El trabajo de la Fuerza 2, por definición, sería la Fuerza 2, que es 10, por el desplazamiento que es 10, por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Si el desplazamiento va hacia la derecha y la Fuerza 2 está hacia la izquierda, ¿cuánto es el ángulo entre ellos dos? El ángulo entre ellos dos es un ángulo plano. Sería 180 grados. El coseno de 180, por definición, es menos uno. Si lo ponen en la calculadora, también les va a dar menos uno. El trabajo de la Fuerza 2 sería menos 100 joules. ¿Puede salir negativo? Sí, sí, sí puede salir negativo. En este caso estamos saliendo un trabajo negativo. Bien. Sigamos con el trabajo 3. El trabajo de la Fuerza 3. El trabajo de la Fuerza 3 no es nada más que la Fuerza 3 que es 5, por el desplazamiento que es 10, por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. F3 va hacia arriba, el desplazamiento es hacia la derecha. Aquí sería coseno de 90 grados. Por definición, coseno de 90 es 0. Y por lo tanto, el trabajo de la Fuerza 3 no va a ser nada más que 0 joules. De ahí, posteriormente, la última fuerza sería la Fuerza 4. El trabajo de la Fuerza 4 no es nada más que la magnitud de la fuerza, o el desplazamiento, por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Mucho ojo con esto, para no confundirnos. El desplazamiento va hacia la derecha. El desplazamiento está hacia la derecha. Y la Fuerza 4 está de esta forma. Imaginen que aquí hay 10 grados. Entonces, ¿cuánto vendría a ser el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento? Sería, si hacemos esto, sería 180 más 10, 190. Sin embargo, y para que quede claro, el ángulo entre los vectores siempre es el menor ángulo cuando ellos coincidan. Es decir, aquí están coincidiendo en el origen. El ángulo entre los vectores siempre va a ser el menor ángulo entre ellos. En este caso sería 180 menos 10, 170 grados. Siempre es el menor ángulo entre los vectores cuando ellos coinciden en el origen. El trabajo de esa fuerza va a ser igual a menos 78.78. Bien. Una vez que ustedes pueden calcular el trabajo de cada una de las fuerzas, ustedes van a poder calcular el trabajo neto sobre ese sistema. Bien. 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 Gracias. 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 Para determinar el trabajo neto o trabajo total, lo único que ustedes tienen que hacer es poder determinar la sumatoria de todos los trabajos. Veamos. En este caso tienen cuatro fuerzas, como tienen cuatro fuerzas, el trabajo neto, si ustedes quieren el trabajo neto, por definición, o quieren ver alguna definición, el trabajo neto o total es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de todos los trabajos que estén involucrados en el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso hay cuatro trabajos. En este caso había trabajo 1, más trabajo 2, más trabajo 3, y más trabajo 4. Entonces, lo único que tienen que hacer es que el trabajo 1 es 281.9, el trabajo de la fuerza 2 es menos 78.78, el trabajo de la fuerza 3 es 0, y el trabajo de la fuerza 4 es menos 100 joules. Entonces, para el problema planteado aquí, entonces, para el problema planteado aquí, el trabajo neto, sería igual a 281.9 menos 78.78 menos 100. Y eso les queda 103.12 joules. Esa es la forma en que ustedes podrían calcular el trabajo neto sobre el sistema. En este caso, sobre un bloque. Entonces, ¿no? Gracias, tenemos que demostrarme conseguir un bloque. Así que ya lo tienen que hacer y transferir en el bloque. Como funcionar la fuerza también lavar. Esa es porque el trabajo de la fuerza 1.7.1.9, losижame. Y esa es como. ¿Clará3000 creamos mods para que lo enfrentamos a esto? Así que ¿み�da? Sí, la verdad? Entonces, ¿no? Ese es muy muy poderoso. que la fuerza suerte grabada. Es Y vamos a plantear otro problema en el cual ustedes pueden resolverlo para poder afianzar ya todo lo que hemos estado revisando entonces vamos a poner lo siguiente ejercicio número 2 vamos a considerar nuevamente ahora vamos a considerar un plan declinado vamos a asumir que aquí hay 27 grados aquí está el bloque y desde luego el bloque va a caer el bloque se encuentra aquí va a irse en esa dirección la distancia desde donde se encuentra el bloque acá en la parte inferior vamos a asumir que es 4 metros ya y vamos a adicionalmente a eso conocer que el peso es este vector que está aquí el peso vamos a poner que es igual a 10 newtons vamos obviamente recordar que aquí hay una normal vamos a entender obviamente que aquí va a haber una fricción aquí está en la fricción vamos a decir que esa fricción es vamos a ponerla acá esa fricción es 5 newtons y hay otra fuerza aplicada que la voy a poner en color negro que va a estar aplicada de esta forma está aplicada así la fuerza eje voy a llamarla F1 F1 y aquí hay 10 grados o 20 grados F1 igual a 8 newtons bien por favor determinen primero obviamente deberían determinar determinar el trabajo efectuado por cada una de las fuerzas y luego determinar el trabajo trabajo neto estas son las dos actividades que tendrían que hacer en este momento voy en este momento a hacer darles unos minutos para que ustedes puedan resolverlo y a medida que lo vayan resolviendo entonces ustedes lo pueden ir escribiendo en el chat tienen unos 10 minutos máximo para que lo resolvan que ustedes van a ver sobre todo aquí porque lo que tienen es un tratamiento es un tratamiento y y también y y y Gracias. 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 Para los que intentaron resolverlo, es importante que identifiquen primero cuál es el vector desplazamiento. Entonces, si ustedes observan este triángulo que está aquí, ustedes pueden observar que pueden observar algo como esto. Entonces, tienen aquí el triángulo. Esto le dicen que es 4 metros. Y, obviamente, esta línea está horizontal. Esta está vertical. Aquí tienen que ver 90 grados. ¿Sí? ¿Puede dar 2 minutos? Entonces, ¿qué es lo siguiente? Sí, por supuesto. Sí, estaba escribiendo la respuesta. Ok. Escribí una respuesta. Ok. Escribí una respuesta. Gracias, Ben. Gracias. 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 Como les había mencionado, lo primero que debemos hacer es determinar cuánto vale este desplazamiento que está aquí. Y este desplazamiento que está aquí lo puedo calcular considerando las funciones trigonométricas. Supongamos que esto es x. Y este ángulo aquí ya sabemos que es 27 grados. Entonces el desplazamiento lo puedo calcular utilizando la función trigonométrica seno. El seno de 27 es igual a opuesto que es 4 sobre hipotenusa que es x. Y de aquí yo puedo despejar x. x que multiplica el seno de 27 es igual a 4, por lo tanto x es igual a 4 dividido por el seno de 27. Y ese vendría a ser la magnitud del desplazamiento. Eso nos queda 8.81 metros. x es 8.81 metros. Eso vendría a ser el desplazamiento. De cual desplazamiento podríamos calcular el trabajo efectuado por cada una de las fuerzas. que se da Chinas y la pensiones podrían ser el desplazamiento loco. Aún la cual se encarga, es que se encarga el dueño civil. Eso pondría a ser el desplazamiento entre las líneas. Y es que se tiene un desplazamiento de los dos tres. Sí que es una aparación muy bien. Es una aparación muy bien. Y es una aparación muy bien. Es una aparación muy bien. Es una aparación muy muy bien. Es una aparar esaspatías. Entonces eso no, como un desplazamiento. Gracias. Veamos, esto nos ayuda a poder determinar el trabajo realizado por la normal, si ustedes pueden observarlo, el trabajo realizado por la normal vendría a ser cero porque la normal está perpendicular al desplazamiento, el trabajo de la normal es cero. Ok, veamos el trabajo de la fricción, el trabajo de la fricción, el trabajo de la fricción sería la fricción por el desplazamiento que es x por el coseno del ángulo, en este caso el ángulo es, aquí quedaría, vamos a ponerlo aquí abajo. Tengo todos los datos, la fricción ya saben que es 5 N, de acuerdo al problema, 5 por 8.81 por el coseno de 180. Porque quédense cuenta que la fricción va para allá y el desplazamiento esté en esta dirección, entonces entre ellos hay 180 grados. El trabajo de la fricción es igual a 5 por 8.81 por el coseno de 180. Esto me da menos 44.05 joules. El trabajo de la normal ya sabemos que es cero, el trabajo de la fuerza F, el trabajo de la fuerza F sería F por X por el coseno del ángulo. ¿Cuánto es ese ángulo? Ahora le puse otro nombre, ¿no? El trabajo de la fuerza F, F1 sería 8 por X que es 8.81 por el coseno del ángulo. F1 está inclinado en esta dirección, el desplazamiento va en esta dirección, entre ellos hay 20 grados. El trabajo de la fuerza F, el trabajo de la fuerza F sería igual a 8 por 8.81 por el coseno de 20. Eso me da 66.23 joules. Ustedes pueden ir comparando con los cálculos que han hecho. Disculpe, pero ahí no está el lado contrario, ¿no sería en negativo? Este, Dani, en el caso de la fuerza F. Sí. Date cuenta que no importa en qué dirección se mueva, o el sistema puede moverse en cualquier dirección, lo que nos interesa es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, el ángulo entre este F y el desplazamiento es 20 grados, eso no lo podemos cambiar. Esto aquí es magnitud, la magnitud siempre es positiva, y esto aquí es magnitud, la magnitud siempre es positiva. Entonces queda positivo aquí abajo y positivo aquí abajo. Las magnitudes siempre son positivas. Y el coseno del ángulo puede salir positivo o negativo. Finalmente nos faltaría el trabajo del peso. Este es el vector peso. Voy a calcularlo de color azul. Este es el vector peso. Tocaría identificar cuántos grados hay entre el vector peso y el vector desplazamiento. Sería ese ángulo que está ahí. Por geometría, ustedes pueden darse cuenta de que este ángulo que dibujé aquí de color azul, es idéntico a este ángulo que tengo acá. Son ángulos semejantes. Entonces, recordemos que la suma interna de los tres ángulos en un triángulo, ¿cuánto da? 63, porque este aquí es 90, ¿no? O sea, 90 más 27 más 63 da 180. Entonces, ese ángulo sería 63 grados. El trabajo efectuado por esa fuerza peso sería el peso, que es 10, de acuerdo a los datos de problema, por X, que es 8.81, por el coseno del ángulo entre ellos, que sería 63. Con eso tenemos que el trabajo del peso es igual a 10, por 8.81, por el coseno de 63 grados. Eso nos da 39, casi 40. Vamos a ponerle... Bien, eso vendría a ser el trabajo efectuado por cada una de las fuerzas. Comparen lo que ustedes hicieron y traten de aclarar por qué obtuvieron respuestas diferentes. Bien, esto es lo bueno de la clase. Bueno, la idea es que aquí nos equivoquemos para poder corregir. Entonces, ustedes pueden ir determinando ahí. El trabajo neto no es nada más que la suma de todos los trabajos. El trabajo neto sería 66.23 menos 44.05 más 40. Son cuatro fuerzas, nada más. La otra es cero. Eso nos da 62.18 J. Eso nos da. La otra. Gracias por ver el video